Soy demasiado bruto, desde acá, listo. ¿Radio original, Bose? Sí, ese sí, parlantería, Bose. Ok, es de la Z aquí. Listo, háganle suerte. ¿Entonces qué? ¿Vamos a manejarlo o qué? ¿Vamos a manejarlo? Pues sí, chime las llaves. Oiga, en fibra de carbono también, vea. Oiga, voy a manejar. ¿Es en serio? Bueno. ¿Listo? Bueno, vamos mirando por dentro. O sea, sillas ajustables, electrónicas, eléctrica. Sí, ahí. Yo manejo de viejita. Todo bien. Sí, 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 sí. Tengo que me rayarle. Nos hemos subido, señores. Y bueno, la llave, sencilla, esto nomás. Sí. Entonces, ¿dónde lo dejo por ahí? Se me hace más cruzado en un espacio psicológico. Pero creo que por el forro no entra. ¿Es que así? Sí. Pero creo que por el forro que tiene no entra. ¿Qué bueno de ahí? Bueno, le echemos la candela. Le echemos la candela. Entonces, freno. Frenito. Y sí. Más o más tiempo. Solo un toquecito. Solo un toquecito. Él hace absolutamente todo solo. Sí. Bueno, relojes. Uy, esa vaina se ve muy lindo, Nicolás. Usted no, el carro. Este timón le cuento que está la locura. Entonces, ¿se agarra de acá? Sí. Ahí. Aquí. Sí, ahí lo vamos a manejar con las paletas. ¿Lo vamos a manejar con paletas? Sí, desde el inicio. Uy, ese es muy abusivo. Listo. Entonces, ¿a qué? ¿Cómo no es yo? Bueno, ya sacamos de acá. Bueno, el espejito. Más el espejo no se me va a un c***. No, no. Para nada. O sea, ¿por qué usted no ve nada ahí? Por reglamentación. Sí, veo ese alerón. Sí. Veo el alerón y un pedacito así nada más de para atrás. Listo. Listo. Ahí están los relojes. Todo el día. Todo el día. Torre de control los ha dado pista. Listo. 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 Hay que bajarle freno a mano. Este freno a mano queda casi en el hombro. Sí. Listo. Uy, ya se mueve solo. El freno de este carro es diferente. Se siente diferente. Es como si tuviera como una bomba de aire. Se ve lejos la p***. Sí. Sí, se siente súper pego. Uno se siente bien, pero bien pegado al p***. Bien deportivo. Bueno, muy suavecito. Bueno, arrancamos las clases. Estamos con el señor de pilotos. Esto lo puede llegar a hacer a usted. ¿Manejar este carro como lo estoy haciendo yo? Puede manejar este, el Mustang. Tenemos un Camaro. También pueden vivir una experiencia en el Shelby. O comprar el paquete para manejar todo. El paquete para manejar todos los carros. Vamos a tener otro carro más adelante. Sorpresa. ¡Uh! ¡Sorpresa! Bueno, ¿cuánto cuesta poder manejar este carro? Este todavía no hemos definido los precios. Porque como acaba de salir de modificaciones, nosotros vamos a tener un lanzamiento, digamos, oficial de estos carros. Del Shelby, de este, del Mustang, en octubre. Entonces, pues, para que te emprende. Ok, módalo señor Ranger. ¿Qué va a estar hecho? ¿Cómo se fuera o pasó poco? Ah, exactamente. Ok. Vamos a hacer este test drive hacia Clubes. Bueno, ¿qué es lo primero que tengo que tener en cuenta? Digamos, que hay primero que lo llevas en secuencial. Entonces, pues, aquí a la derecha, más y menos. Exactamente. ¿Cuántas revoluciones puedo...? Pues, digamos, aquí vamos a ir como a una prueba de reconocimiento. Ahí la puedes ir cambiando como, como venga sintiendo el carro. Se demora un poquito. Suavecito. Vamos a mirar como, como frena, como se mueve las dimensiones y todo eso que está acá. De a costumbre. Ok. De vuelta, hacemos pruebas de torque y de aceleración. Y atrás, hacemos una prueba de aceleración de cero y frena. Ya, ya, ya. Ya lo sentí, ya lo sentí. Es un carro liviano. Entonces, a pesar de que solo tiene 350 caballos, pareciera como la marca. El carácter no fuera mal, de verdad. Se siente livianito. Sí. El de Timon se siente súper liviano. No como el Mustang, que el Mustang se sentía. Pesado. Se siente uno así como, p***a, o el gorlo. Sí. Sí, es una experiencia de manejo completamente diferente. Es un carro japonés, obviamente. Completamente diferente de manejar un carro americano. Si, manejar ese animal es otro bueno. ¿Para qué? Bueno, listo. Entonces, ¿qué significa? Cuando puedan, pues nos vamos a ir pasando al izquierdo. Ok. Se me dice que yo no puedo... Adelante un poquito. Pero, ¿qué hay que tener en cuenta para poder manejar el carro? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿También tengo que hacer requisitos años? ¿Qué requisitos? Es requisito ser mayor de edad. Que personalmente contamos en la calle. Y ya, nada. Que vengo en Guatemala, que pude disfrutar. Y ya... Y nada. Que preven estos carros. Pues también se puede disfrutar. Acá en Bogotá, este tipo como experiencia. Así que acá también existe la posibilidad de poder manejar un carro pagando, lógico. Paga, pero maneja un super auto. Este carro está una delicia. Es super estable. Es como se le cambió también todas las convenciones. Oye, pero es tranquilo también. O sea, yo voy aquí, tocaíto y... Oye, no se siente la velocidad para nada. No, su carro super está ahí. Y ahí vamos a... Ciento... Ciento setenta. No, no se siente. Ciento ochenta, ciento... Ciento ochenta, ciento... Ciento no, ciento, nada. No, ciento. No, no. Frenos. Sí, frenas. Tocaditos, tocaditos. Sí. Ahí está. Increíble. Eso como fue ya le he hecho en mi vida. Los requisitos suelo tener. Sí. Esos son los requisitos. ¡Qué frenos tan terribles! Sí. Es una cosa brutal. Esto de estas paletas es el mejor invento del mundo. Es otra cosa que complementar con la experiencia que la gente puede venir y manejar un carro secuencial. ¡Ay, qué delicia! Oye, Nicolás, usted con esto de pilotos es el hombre que más amamos. Los que nos gustan los carros. ¡Qué cosa tan impresionante poder dejar manejar este carro! ¡Le hago, le hago! ¡Me da que ir acá! ¡No, no! ¡Está loco, usted muy bueno! No sé, 100 Y vamos en cuarta, ¿cuántos cambios tiene? Este tiene 6 Y vamos en cuarta Bueno, queda impresionado este carro Quedado, quedé, pero Sí, no queda muy impresionado este carro La reacción es rápida No, es que usted va ahí Y se acelera y ¡pum! Sí, acelera rápido La caja es rápida Es... La vez que yo manejé este carro, ¡qué impactado! Yo no pensé que este carro fuera así No, es que de verdad que se siente Maldito Che, es que bonito También pueden ir en el Shelby ¿En el Shelby se puede ir también? Sí, también pueden venir Y tener la experiencia de montarse El único gen de 500 del país ¡Cabro! ¡Hermoso! Bueno, y hay diferentes recorridos O sea, debe ser más de que no se lo prestan para que ustedes lo lleven Sí, sí, sí Si no es una vuelta, igual acá en la autopista Sí, perfecto Mi vida está podido... Oye, no se siente nada No Nada, nada O sea, mi timón hasta... Es rígido O sea, es... Impresionante cómo anda este carro de lindo ¡Qué experiencia, la verdad! Oiga, qué delicia De verdad que gracias por esta experiencia, Nicolás Tienen que venir a vivirla Dejen jugar Xbox y vengan a probar un verdadero carro Tienen que tener licencia Sí, licencia Licencia es mayor, ¿no? Licencia es mayor, ¿no? Venga, y si el mal es medio huyuelo, ¿ustedes no lo saben? No, pues digamos, por eso se hace, digamos Es la prueba de reconocimiento inicial O sea, usted ve el mal, si está nerviosa Exacto, sí, sí Cabo no va a sorrir O sea, aquí, pues... Si quieren, pues darle un brillito Pues se puede... Eh, pero sí, la gente es tímida No, no va a sorrir Y para eso está la prueba de reconocimiento Para que, de vida, pues conozcan el carro O que se aliancen y eso Y ya de regreso Eh, pueden dar un poquito más de suelo Probar, hacer detención, todo Sí, muy lindo Nada más que está una chima Bueno, ¿usted quiere vivir esa experiencia? ¿A dónde lo pueden contactar? Eh, en nuestra página ArrobaPilotos.oficial Ahí, pues, en nuestro link de WhatsApp Y ahí te comunican Entonces, digamos, con las personas de la reserva Y a disfrutar y a correr Ah, y a correr, veanlo, sí Oiga, suena una delicia también, ¿no? Sí ¿Usted me dice que este motor Es el mismo motor del GTR? Es muy similar Yo no como por eso Parecía un V6 Obviamente, pues, ya el del GTR es mi turbo Dos turbotes gigantes Que son plan 500 y punta de caballo Es una locura ese carro Pero digamos, esta es la versión Pequeña Es como el hermano menor del GTR O sea, si yo quiero tener algo Como medio parecido a un GTR Sí, esto es lo más cercano que uno puede tener Un GTR Versión pequeña Es como el hermano de su familia Obviamente, pues, vienen de la casa Niza Y, digamos, está el GTR Debajo del GTR El Deportivo S370 Entonces, digamos, comparten muchas cosas Digamos, no veo el interior Y los AK2 son muy parecidos a los del GTR Las levas Las levas son igualitas a las más levas del GTR Son las mismas levas que monta el GTR No, tengo muchas cosas Digamos, el paquete mismo Pues, es el mismo original Viene con la billetería que trae el GTR Con una configuración de suspensión Muy parecida a la del GTR Es un carro muy bacano Entonces, es como el hermano El hermano pequeño del GTR Ahí, exhibe un poquito el lapso Y me da miedo Eso, eso No, 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 no Porque ya en cuarta Uy, hace el golpe de gasolo Sí Qué chico Ay, esperé Bueno, listo Qué delicia La verdad que sí O sea, ahí ya otra vez en el cámara Me hizo acelerar un medio miedo Es que esto es todo Todo exigente con bien No, lo que pasa es que yo No es que maneje espacio Pero me da desconfianza Con los carros Claro De tracción trasera Porque, por ejemplo, he manejado Carro de tracción total Tracción total Hasta el mismo GTR Sí Y pues se siente uno mucho más seguro En el momento de arrancar El más importante Es una turmita Pero acelera Y... Sí Entonces, me da miedo De resto Un carro Este carro No sé Para usted tenerlo en la casa A menos Fue costoso Muy costoso No No, no, no No, no Realmente es un carro Económico De cierta manera Sí, de cierta manera Es económico Y bueno Pues es más fácil Mantener aquí También cuanto a gasolina Eso sí Sí, claro Este hace... ¿En carretera ¿Cuánto hará? En carretera Uy, este sí No sé No lo hemos puesto A medilo Ni nada Pero es mucho más económico Sí, sí Es más, sí Claro Es más económico Bueno, aquí ¿Cómo es la cosa? Listo Entonces vamos a parar aquí Aquí en la mitad Y Pues aquí frenamos Ahí a primero Y vamos entonces a hacer Aceleración de cero ¿Pero lo manejamos con esto todavía? Sí Aceleración de cero ¿Listo? Entonces hacemos aceleración de cero Fondo, fondo, fondo Y cuando te digo frena Frena durito Este tiende a irse a veces ¿Hacia a un lado? Sí Entonces por lo que está en liviano Tiende a irse de lado Entonces toca controlarlo No me asuste ¿Veo? ¿Qué es que usted me haga asusto? ¿Listo? ¿Listo? Pues cuando diga Hágale ¡Pero lo parqueo! No me pongo parqueo Te amo Es lo mejor que se puede inventar Usted en esta p*** Y esa mierda de piloto Lo amo Ya Puedo dormir en paz Ya puede seguir Tranquilo ¿Cómo lo puse en drive? ¿Cómo lo dejó? Ya aquí Lo pasé a la izquierda Ah, ok, ya Lo amo, maldito No, qué chingas Bueno, entonces ya saben Pilotos En Instagram Sí, pilotos.oficial Pilotos.oficial Es el otro tema Es el Pida ya su cita, hermano Y maneje este O maneje el Mustang Y puede darse una vuelta En el poderoso Shelby No, de verdad Que experiencia tan única Ya saben, muchachos Pilotos Aquí con el viejo Nicolás El sensei El maestro De todos estos carros Oh, qué delicia Y se lo presta Este es el único man Que presta a sus juguetes Cuidado, señor De la motica Ya saben Estoy full cars Pura adrenalina En cuatro ruedas